Dejó de lado el miedo y salió al frente, para dar la cara y responder por todas las imputaciones que le hacen. Luz Bella Cruz Fernández, apodada por la policía como La Charapa, la mujer que dicen volvió loco a Timaná, cuenta su verdad sin pelos en la lengua. En mí se me escuda diciendo que yo era la persona que daba las armas, que yo era la persona que... El cerebro de la fuga, que totalmente es falso porque yo me encontraba de viaje. Yo cuando he llegado acá me encontré con todo esto y yo realmente no sabía lo que había pasado. El sobrenombre de La Charapa se convirtió desde la captura del peligroso delincuente Carlos Timaná Copara, alias Timaná, en la mujer más buscada, pues la policía la acusaba de haber asaltado un banco con el ex destructor, quien se dice fugó de la cárcel porque le contaron que ella le era infiel. Sin embargo, ella muy enfática niega cualquier romance. Yo quiero aclarar y dejar bien claro, yo no soy ni su amante, ni su esposa, ni su pareja. Yo con el señor tuve un trato laboral en el 2011, del 7 de noviembre, por lo cual puedo probarlo y por lo cual se me involucró muy fácil. La vida de Luz Bella, dice, cambió rotundamente cuando en marzo de este año se enteró que tenía tres órdenes de captura, lo cual la obligó a abandonar a su familia. La charapa desde la clandestinidad dice haber recibido amenazas de muerte de un oficial de la policía, quien anteriormente le habría tenido cautiva por pedido de Timaná. Porque si yo me aparezco, o con el riesgo de que me detengan o que me maten. Porque no solamente prácticamente esto, ya me busca la policía para detenerme o por algún delito que está hablando que he cometido, sino que prácticamente ahora es la venganza. ¿De quién sería esa venganza? La venganza del capitán Fuertes, Gravial Fuertes Álvarez, porque él, desde el primer día que me secuestró, siempre fue por un solo objetivo, que fue el dinero, chalecos y armas. Según su versión, este policía la habría arrestado en San Martín de Porres. Mientras la tuvo retenida, intentó por todos los medios que firmó un papel reconociendo que asaltó el banco junto al ex destructor. Luego cuenta, la habría desnudado y filmado por pedido de Timaná. Luz Bella Cruz espera pronto acabar con esta pesadilla que dice, la tiene muerta en vida.